¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por dónde se va? ¡Ostras! ¡Que empieza el partido! ¡Venga, voy! ¡Venga, corre, 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 corre! ¡Que empieza el partido! A ver, ¿cuál es mi asiento? El 324 B. Voy a ver el partido. ¡Álbitro! ¡No se ve nada! ¡Dios mío, álbitro! ¡Qué falta es esa, por Dios! Por ejemplo, entonces, solo estas escaleras estarán en la primera planta y estarán aquí, que es donde voy a hacer también, para que lo tengáis en cuenta. Lo que es el... Como podéis observar, como podéis observar, el techo ya está todo completo. Lo único que me hace falta, pues es poner unas lucecitas para quitar lo que son estos bloques luminosos. Aquí, como podéis ver, también he hecho las columnas. ¿Veis? Fijaos qué pedazo columna. Y aquí, lo que voy a hacer son escaleras que conecten la segunda planta con la tercera, la tercera con la cuarta, y esta última planta, que es la del techo, esta no la voy a hacer. Entonces, lo haré más o menos, pues, hasta aquí, una cosa así, más o menos. Entonces, bueno, también aquí, en este lado del estadio, estoy también haciendo lo que son las columnas, que así dividen un poco como por zonas. Vamos a llamarlo por zonas. Aquí son un cristal, una columna, otra zona de cristal, otra columna. Y así lo voy a hacer con todas en la primera planta, en la segunda y en la tercera, pero en la cuarta va a ser distinto, porque aquí también tengo que tener en cuenta las puertas, tal, etc. Y bueno, aquí veis que he ampliado lo que es todo el estadio un poquito, aunque creo que se queda corto lo que es esta base, porque, fijaos, os lo voy a enseñar. Bueno, veis, aquí abajo también todo, con las luces, con la piedra luminosa, aquí también haciendo el efecto, tal, etc. Pero me preocupa por esto, fijaos, poco espacio, yo creo que debo de ampliarlo un poquito más. No sé si lo voy a ampliar cinco bloques, entonces, bueno, aquí tenéis otra segunda columna. De hecho, he podido hacer las cuatro columnas. Bueno, aquí veis, estoy aquí haciendo, pues, mis cálculos y también diciendo, a ver, pues, esto tengo que ampliar más, menos, tal, etc. Y aquí igual. Entonces, aquí yo estoy, pues, que si aquí debo de poner una columna, no, tal, etc. Esto es, con mucha paciencia se consigue. Bueno, fijaos también, si vamos un poquito más, aquí tenemos ya esta pared, que lo que hace, pues, es esconder todo lo que está por debajo de las escaleras y demás. Los cables, etc. y todo esto. El sistema eléctrico. Y entonces, pues, lo tengo ya todo terminado. Uy, un cerdo volador. Ah, no, que está por fuera. ¿Veis? Entonces, yo aquí estoy haciendo, ¿veis cómo queda con los cristales? Como os he comentado en el anterior vídeo. Pues, esto lo he estado haciendo todo fuera de cámara. Entonces, pues, he tenido tiempo y he dicho, pues, qué mejor manera de enseñárselo a mis suscriptores. Que me dan mucho apoyo, sí. Los que no me dan el apoyo, pues, que se fastidien, claro está. Entonces, yo estoy aquí. Esto lo he estado haciendo. Todo. La columna, el ampliarlo, tal, etc. Aquí otra columna, como podéis ver. ¿Veis? Esta columna va a comunicar con todas las estas. Entonces, cuando llegue aquí a la segunda planta, a lo mejor tengo que quitar estos cristales y hacer bien las escaleras para que podamos subir lo que es hasta la siguiente planta. Y luego, también con la siguiente planta, también tendré que hacer las escaleras para que se puedan comunicar. Y ya está. Entonces, sería más o menos así. También vosotros podéis proponerme ideas de, por ejemplo, ¿no? Haz unas escaleras por aquí para que conecten con la primera planta o cosas así. Yo, encantado. Entonces, luego también, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, también os voy a enseñar lo que es el techo. Entonces, el techo lo tengo que ampliar porque he visto que me ha salido un poquito mal. ¡Oh, Dios mío! ¿Te ha salido mal? Bueno, a ver, no pasa nada. Entonces, esto se arregla y ya está. Entonces, fijaos. Aquí lo que tengo que hacer es ampliar todo esto. Esto va a ser el techo para que lo veáis un poco. A ver dónde lo podemos ver para que lo veáis. ¿Veis? Fijaos. En esta parte, lo que estoy haciendo es cubrirlo todo con arena suave. Así, mira. Pla, 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 pla. Y entonces, esto va a ser una parte del techo. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque luego aquí tengo que hacer lo que es como una cúpula de cristal. Entonces, al hacer esa cúpula de cristal o ese cristal así curvo con un semiarco que lo tengo que hacer aquí. Entonces, pues, primero tengo que hacer lo que es la base. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, tengo que terminarlo. Esto me va a llevar lo que es su tiempo, por supuesto. Entonces, voy a terminar un momento esto. A ver. Ta, 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 ta. Y a ver, a ver, a ver si lo puedo terminar. Bueno, esto va hasta el fondo. Entonces, esto es ir poco a poco rellenando. Así, bloque por bloque, tal, etcétera. Con paciencia. Que eso es una cualidad que muy poca gente la tiene. Que es tener mucha paciencia para hacer todo esto. Y bueno, pues, ¿qué más os puedo decir? Bueno, pues, la casa la tendré terminada, pues, cuando consiga hacer lo que es el techo y todo esto, tal, etcétera. ¿Veis? Me queda todavía más. Y bueno, a ver si puedo ir a una zona que la tengo mejor. ¿Veis cómo quedaría? Entonces, una parte. No sé si lo estáis viendo. Una parte. Ah, mira. Aquí arriba. Una parte lo está cubriendo todos los asientos. Si algo que estaba nevado, pues, entonces, mejor. Entonces, tengo que quitar la nieve de todo esto. Pues, esto lo que va a ser es el techo principal. Cuando tenga lo que es el techo principal, ya me pondré con la cúpula, como os he dicho. Que será todo de cristal. Entonces, iré, pues, ¿cómo os puedo decir yo el este? Pues, sería una cosa así. Una idea, más o nada. Entonces, voy así, poco a poco. Otro bloque. Luego, otro bloque por aquí, etcétera. Bueno, una cosa así. Y entonces, luego voy poniendo el cristal así. Y entonces, ya queda lo que es la cúpula. ¿Veis? Esto es un poco la idea, eh. No es que lo vaya a hacer así, sino que lo vaya a hacer algo mejor. También tengo que hacer una cosa, que es el marcador. Que yo creo que un estadio sin un marcador, pues, no es un estadio. Claro, por supuesto. También tengo que hacer el qué? Pues, los vestuarios. Que los tengo por ahí a medio terminar. Porque he intentado mirar a ver cómo los hago. Dónde pongo esto, dónde pongo lo otro. Y bueno, ¿veis? Fijaos. Aquí, esto, hombre, ya sé que esto está un poco oscuro. Pero lo que voy a hacer es poner, pues, un bloquecito de piedra brillante. A ver si lo tengo. Ah, mira, sí, aquí. Piedra luminosa. Y ya, ¿veis? Queda algo mejor. Entonces, lo voy a poner por toda esta fila así. Plas, 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 plas. Para que se ilumine. Entonces, para que esto no esté así de oscuro, ¿sabéis? Lo voy a hacer a partir de esta fila así. Mira, plas, plas. Tas, 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 tas. A ver, voy a poner otro bloque. Otro y otro. Bueno. Pues eso lo voy a hacer así durante toda esta fila así. Tat, 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 para que lo llene todo. Sí, para que esté todo, pues, así más o menos iluminado, claro. Entonces, esto, pues, cuando nieve, pues, esto no me bajo de los asientos. Que, fijaos, todo esto está lleno de nieve. Y yo he dicho, Dios mío. O sea, tengo que estar así, uno por uno. Quitando lo que es esta minicapa de nieve. Y digo, joder, pues, ya tenía ganas de llegar a lo que es al estadio. Y bueno. ¿Cuánto voy a tardar en hacer esto? Pues, lo que tenga que tardar, obviamente. Entonces, va a ser, pues, todo a su dividido tiempo, obviamente. Pues, entre, ¿cuánto que os puedo decir yo? En navidades a lo mejor habré terminado algunas columnas o el techo. A lo mejor. No lo sé. No estoy muy seguro. Bueno, vamos a ver la otra columna. No sé si la habéis visto. Pero hay cuatro columnas en total. Entonces, veis, aquí tenéis otra columna. Aquí, pues, sigue el mismo patrón. Es decir, hay una base. Se suben hasta aquí. Luego, aquí tengo que romper para hacer las escaleras, etc. Bueno, aquí me queda esta zona, como ya os he dicho. Y bueno. Ya lo conocéis todo. Y bueno. Os comento una cosa. Mientras voy rellenando un poquito arriba. Os voy a comentar una cosa que me ha hecho mucha ilusión. Y es que en Playstation 3 ya están haciendo lo que es el testeo, por así decirlo. Y me diréis, ¿y eso del testeo qué es? Pues, hacer las pruebas ya en Playstation 3 sobre... ¿Qué juego de este, de Minecraft? Ahora alguno dirá, ¿va a salir Minecraft para la Playstation 3? Sí. Aunque también se dijo que iba a salir en Playstation 4. Pero al final dijeron que no. No va a ser como elemento de... Así, que van a lanzar el Minecraft para la Playstation 4. No. Dijeron que no. Entonces están en fase de prueba. De cómo van los controles, etc. Yo tengo muchas ganas de que salga el juego en Playstation 3. Más que nada, pues, para ver cómo se ve. O sea, no sé si va a ser igual que en Xbox. No sé, dejármelo abajo en los comentarios. Si va a tener modo online. Si va a tener modo cooperativo. O sea, yo esas preguntas que me hago, que me diréis. Pero si esto va a ser igual que en Minecraft de Xbox 360. Pero a lo mejor cambia alguna cosa. No lo sé. Ahora, ¿ventajas que yo veo de Minecraft en Playstation 3? Hombre, yo... Yo siempre he sido de videoconsola. Siempre lo he sido. Yo he sido más de mando que de PC. Aunque he tenido mis años que he empezado con el simulador de trenes, como os he dicho. Y he empezado con Ace of Empires. Que es ese mítico juego de estrategia que es con el que he empezado. Pues, hombre, he tenido solo esa etapa de PC. Y luego ya he sido ya toda la vida de videoconsola. Ahora, ¿cómo ventaja? Los controles, sí. A ver cómo van a ser. En vez de teclado. Que a lo mejor a algunas personas les puede parecer incómodo. O para los zurdos. Sí, para los zurdos. Que a lo mejor les resultará algo más complicado. O les costará más. No lo sé. Dejádmelo abajo en los comentarios. Y ahora, los inconvenientes. Yo creo que voy a echar de menos. Pues, por ejemplo, en este Minecraft que tengo. La versión, no sé si lo veis ahí arriba. Que es el minimad. A lo mejor algún mod de Industrial Craft. Por ejemplo, personalizar los personajes. Como yo tengo aquí de Nico. Hola, ¿qué tal? Eso a lo mejor es lo único que voy a echar de menos. Lo único que voy a echar de menos en Playstation 3. Cuando salga la versión de Minecraft. A lo mejor saldrá una actualización. O alguna aplicación que diga. Oye, si tú tienes tu skin. Lo puedes meter. O será de pago el skin. El que quieras. O no sé. Yo es lo único que estoy esperando. Luego también me gustaría saber. Cómo va a ser el online. Si va a ser más fácil configurarlo. Que en PC. Porque en PC. Si tú no eras premium. Pues tenías que hacerlo con Hamachi. Bajarte una cosa que era el Minecraft Server. O una cosa. Sí, el Minecraft Server. Para que te funcione. Que si también tienes que tener el Minecraft Server. Compatible con tu versión de Minecraft. Una cosa así. Entonces. Yo. Estoy esperando que llegue. Bueno. Saber más o menos la fecha de lanzamiento. Cuando saldrá. Y el precio que va a valer el juego. Obviamente. También es. Lo que yo estoy deseando. No sé si vosotros lo estaréis deseando. Los que sois de Minecraft. Los que sois de Xbox. Yo creo que. Podéis. Bueno. Los de Xbox. Los que me siguen. Claro. Por supuesto. Pueden comentarme su experiencia. De que os parece. Minecraft en la videoconsola. Si lo veis mejor. Más fácil. No es lo mismo. O no sé. Quiero que me dejéis abajo. Vuestros comentarios. Sobre los que tengáis Xbox. O lo hayáis probado. En la Xbox. De algún familiar. El Minecraft. Dejármelo abajo en los comentarios. Que os parece. Si os gusta que esté. En videoconsola. Si preferís más en PC. Por este motivo. O lo otro. Yo. En mi opinión. Como ventaja. Que hombre. Tienes a tus amigos. Obviamente. Tanto ya sea en Playstation 3. Como en Xbox. También. Puedes manejar lo que es un mando. Entonces ya no es el teclado. Que a lo mejor puede parecer incómodo. Porque. Ay. Es que. Pulso esta tecla para agacharme. Y he pulsado la tecla bloqueador de mayúsculas. O quiero hacer. Pulsar la tecla control. Para hacer zoom. Pero utilizo el shift. O. Por ejemplo. En vez de pulsar la W. Digo. Ah. Quiero correr. Y pulso la E. O. O que nos equivocamos de los controles. O por ejemplo. Quiero quitar esto. Pero no se como se hace. ¿Sabéis a lo que me refiero? A lo mejor la complejidad. O la incomodidad. De algunos controles. Eso es lo único que veo ventajoso. Lo malo. Pues lo que os he dicho yo anteriormente. Que. Que los mods. Que están para PC. No van a estar para la Playstation 3. Ya sea ese. El minimap. El. Too many items. Que ese es el mod mítico. El opt-in fine. Para aquellos que tenemos un ordenador. Pues. Un poco malo. O podemos decir. Es una patata. Por así decirlo. Pues el opt-in fine. También tenemos el. El. ¿Cómo se llamaba este mod? A ver si me acuerdo. El forniture mod. Que es el de los muebles. O el. El mod creators. Que es el que tenemos animales. Obviamente. También pues. Hay muchísimos mods. O sea. El build craft. Por ejemplo. El industrial craft. Que ese sí. Que es un modo muy bueno. De. De minecraft. Que yo lo recomiendo. Por supuesto. También. ¿Qué más tenemos de mod? Bueno. Si es que hay una cantidad de mods. Que es que vamos. Si me pongo a que. Hacer una lista. Vamos. No terminamos en. En la vida. Bueno. Uy va. Que me he equivocado. Entonces. Pues eso sería. Lo que. Pues. A ver. Ay. Que me estoy haciendo un lío. Perdón. Que. Yo lo estoy deseando. Que. Que aparezca ya en playstation 3. Porque. Eso a mi me da. Pues. Una alegría. De que diga. Hombre. Mira. En playstation 3. El minecraft. Pues oye. Es una gran novedad. Para mi. Sinceramente. No se que pensaréis vosotros. Dejármelo abajo. En los comentarios. Algo uno diría. A mi no me gusta el minecraft. Bueno. Vale. No pasa nada. Si no te gusta el minecraft. No pasa nada. No te lo bajes. O no te lo compres. Claro está. Entonces. También. Otra pregunta que yo tengo. Es. Si va a salir en formato físico. O va a salir en formato. Digital. Yo siempre he sido. Más de formato físico. O sea. Su CD. Con su carátula. Su manual de instrucciones. La garantía. Y lo de los teléfonos. Si tienes algún problema. Contracta. Uy. Contracta. Muy bien. Contacta con EA. O contacta con Mohan. O contacta con. Con yo que sé. Entonces. Pues hombre. Yo lo prefiero así. A algunos les gustará más el digital. Pero bueno. Eso. Cada uno. Para gustos. Hay colores. Por supuesto. Y bueno. A ver. Como vamos con esto. Bueno. No he avanzado muchísimo. Pero bueno. Sí. A ver. Bueno. Entonces. Lo que os he dicho. También vosotros dejarme ideas. Sobre. Sobre estadios. A lo mejor debo de poner. Eh. ¿Cómo se llama esto? A ver. A ver si lo tengo por aquí. O. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Dónde está esto? Joder. Nah. Al final no lo encontraré. Mira. Esto. A lo mejor. Por ejemplo. Pongo un. Un faro mágico así. En plan como. ¡Hala! ¡Uh! Y aquí aparece una gran innovación. O una cosa así. No lo sé. Si vosotros queréis. Claro. Por supuesto. Si no. Pues no. No pasa nada. Y bueno amigos. Yo creo que nos vamos a despedir. Me voy para mi casa. A ver. ¿Dónde estaba mi casa? ¿Puedo volar? Ah. Está por aquí. Está por aquí. Entonces bueno. Ya os he enseñado. Cómo es el estadio. Entonces ahora. ¿Cuánto voy a tardar? Pues muchísimo. Luego. Esta casa. Ya voy a empezar a trasladar. Lo que es. Algunas cosas. Es decir. Voy a coger lo que es. A ver si podemos bajar un poquito más. Ahí está. Eh. Le quitaré esto. Le pondré la tierra. Eh. Las antorchas ya lo quitaré. Me lleve el letrero. Las puertas. Bueno. Sí. Que se queden aquí. Luego. Me tengo que llevar todos los cajones. Tengo que hacer el techo. La lámpara de color rojo. Y tengo que hacer el circuito. Que. A ver. Como. Como era el puñetero circuito. Claro está. Eh. También llevarme este pequeño abeto. Los cristales los tengo. Eh. Los muebles. Todo me lo tengo que llevar. Y nada amigos. Pues nos vamos a despedir en la nueva casa. Que fijaos. Está al otro lado de la montaña. A lo mejor hago aquí una carretera. O algo así. ¿Veis? Es la misma casa. Es clavada. Clavada la casa. Y nada. Pues vamos a dormir. Y nada. Pues espero que os haya gustado lo que es este vídeo. ¿Veis? Fijaos. Aquí tengo hornos. Aquí tengo la mesa de crafteo. Aquí tengo esta mini nevera. Que no la puedo abrir. Aquí el interruptor del. De la luz. Que tengo que hacer todo el circuito eléctrico. Por supuesto. Y nada amigos. Pues espero que os haya gustado lo que es este vídeo. Y ya sabéis. Eh. Comentar. Suscribiros. Darle me gusta a favoritos. Dejarme abajo en los comentarios. Si tenéis alguna idea. O algún. A ver. ¿Cómo se dice? Bueno. Si. Alguna idea. O alguna sugerencia. De hacer alguna cosa. Por ejemplo. Si queréis que haga algún nuevo edificio. Yo tengo una comisaría de policía por aquí pendiente. Si. Lo tengo por aquí pendiente. La comisaría de policía. Y nada. Lo dicho. Comentar. Suscribiros. Darle me gusta a favoritos. Y nos veremos en el próximo gameplay. Así que. Nos vemos chicos. Adiós. Zas. Zas. Me encanta. Mi super estadio.